Amigos de Periódico Central de Página Negra, yo soy Edmundo Velázquez y esta es mi videocolumna de cuentas de 10 que ya la pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, también la pueden encontrar en Spotify. Ahora vamos a hablar de un personaje que seguramente ustedes lo ubican porque se ha dedicado a ser un fanático de los vehículos y de pues estas máquinas superpoderosas con las que realizaba arrancones. Estamos hablando de Ricardo Forcelledo, este Instagramer que pues se volvió muy famoso, pero por los casos de abuso sexual y de violencia en contra de las mujeres, así como de amenazas de los cuales se le acusa. Primero vamos a recordar casos de otros influencers conocidos a nivel nacional, con mucha, mucha más presencia a nivel nacional, por ejemplo Riggs o Just Stop, ambos entraron en desgracia a pesar de que ellos se decían impunes. Pues en el caso de Riggs hubo una denuncia de otra influencer, Nat Campos, quien lo acusó por abuso sexual y ahora se encuentra procesado. En el caso de Just Stop está acusada y procesada ya en Santa Marta Catitla por el delito de pornografía infantil. Y acá cerca en Puebla tuvimos otro caso, el caso del Instagramer Camila Ruiz. Camila Ruiz inicialmente pues presumía en su Instagram una vida de lujos y de placeres muy, muy envidiable, pero estaba relacionada también con una banda de personajes dedicados al fraude en la venta de vehículos de lujo. Ella fue detenida en Nuevo León y hasta el momento se encuentra procesada, incluso recientemente tuvimos información de que su familia ha estado buscando alguna palanca con Jaime Rodríguez, el bronco, el todavía gobernador de Nuevo León. Bueno, retomando el caso de Ricardo Forcelledo, recientemente hemos recibido aquí en Página Negra algunos mensajes a través de nuestro inbox de víctimas, de otras víctimas de Ricardo Forcelledo, a quienes solamente la prisión domiciliaria de este influencer les ha provocado mucho más miedo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que ellas nos denuncian que nuevamente Ricardo Forcelledo, ahora aprovechando la prisión domiciliaria, les ha llamado y les envía amenazas a través de terceros. El problema es que pareciera que la justicia está provocando que los influencers, o este influencer en específico, crea que puede gozar de total impunidad y que la justicia jamás lo va a alcanzar. Recordemos que todavía existe el proceso por el cual fue acusado por una jovencita de Tehuacán, que al parecer fue su novia, y que fue incluso impulsado y reconocido a nivel nacional gracias a la diputada de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega. Todavía hay otro proceso de abuso sexual en contra de Ricardo Forcelledo, así que todavía no puede cantar victoria, ni pues declarar totalmente que se encuentra libre en su proceso. Es más, ni siquiera debe de hablar de lo que está pasando en su proceso legal, aunque él ya incluso anda ofreciendo entrevistas en sus cuentas de redes sociales. También en su cuenta de Instagram se han podido observar nuevas fotografías donde él aparece con vehículos que pues no sabemos si se tomó bajo esta prisión domiciliaria o son recicladas. Si así fuera, si fueran nuevas fotografías, estaría violando realmente esta prisión domiciliaria que le fue concedida. Finalmente, lo que está ocurriendo con este proceso que lleva fuera de cárcel es que muchas de sus víctimas o las víctimas o las personas alrededor de su caso temen que sea pues totalmente impune y la justicia no le llegue a Ricardo Forcelledo. Pasará que este influencer no corre la suerte de los demás que han tenido ya sus procesos en prisión. Él ya libró prisión, pero ¿qué ocurrirá? ¿Cuál será la sentencia? Y si será que las nuevas víctimas aparezcan y lo denuncien para que nuevamente se le procese. Vamos a estar pendientes de este caso y escuchando a todas las mujeres que se dicen haber sido violentadas por Ricardo Forcelledo. Aquí en Página Negra están abiertas las páginas, los micrófonos, todos los espacios para esas víctimas que quieran denunciar más casos de Ricardo Forcelledo. Gracias, yo soy Edmundo Velásquez y seguimos pendientes.